Hoy nos acompaña la San Carlina Brenda Hidalgo, justamente la reina de la Vendimia de ese departamento de San Carlos. ¿Cómo va Brenda? Hola, buen día. Bienvenida. Mucho gusto. Brenda está acompañada por Alejandra Villafañe, que es la presidenta del CEI, Consejo de Entidades Intermedias. Que enseguida me gustaría que nos expliques algunos detalles de eso, ¿sí? Bueno, sí. Primero, Brenda, bueno, con nuestra bienvenida vendimial, preguntarte, perdón, preguntarte, ¿cómo está tu año de Vendimia? ¿Cómo va este 2022? ¿Y por qué indicaste que la ayuda solidaria podía ir para CEI? Bueno, la verdad que al principio fue bastante agitado con todo el tema de Vendimia, pero ahora ya está más tranquilo, así que, bueno, siendo partícipe de los actos en el departamento. Muy bien. Y elegí a la institución porque, bueno, me dijeron que había que elegir a una, entonces me puse a pensar, habían varias a quienes ayudar, entonces me dieron la idea del Consejo de Entidades y pensé que era buena idea porque tiene, agrupa a varias instituciones, entonces con ellos ayudo a varios. Claro, ahí está la clave, ¿no? Y es lo que le quería preguntar a Alejandra Villafañe. CEI agrupa a distintas entidades con distintas atenciones a la comunidad, por así decir. Sí, en San Carlos en realidad hay más de 150 entidades que tenemos, bueno, todos tienen su persona jurídica, sus balances al día, todo eso. Sí. Y el CEI agrupa a la mayoría de todas esas entidades, por ejemplo, tenemos todas las bibliotecas que tenemos en San Carlos, los centros jubilados, los clubes, las escuelas de fútbol, también está el Banco de Alimentos, Liga de Lucha contra el Cáncer, Rotary Club también. Bien, entonces el Consejo de Entidades en su momento se forma para ayudar a las entidades con el dinero que entraba en concepto de pago de impuestos del casino. Cuando teníamos casino en la consulta de Eugenio Augusto, ¿qué es donde estaba? La idea era que el casino no estuviera más porque era un flagelo para la mayoría de la gente. Entonces, cuando el casino ya no estuvo, ese mismo importe de impuesto lo absorbe el municipio de San Carlos. Entonces se sigue con eso, se presentan proyectos, cada entidad presenta un proyecto y se subsidian todos esos proyectos que van presentando las entidades. Pensaba que él dice por esos acuerdos, ¿no? Sí, sí. Porque son diferentes entidades con su propia idiosincrasia, sus necesidades, sus objetivos, misión, visión y demás. Yo siempre digo que ya somos como una familia, llevamos muchos años con el Consejo, desde el 2010 que se forma. Las reuniones son totalmente amenas, son de dos horas, la mayoría cada 15 días. Nos juntamos todos y, bueno, realmente ya sigo insistiendo, somos como una familia. Yo soy el que ya la batuja. Sí. Orden, orden, exacto. Sí, exacto. ¿Y qué necesidades tienen? A ver, arranquemos ese momento ahora de pedir, como siempre decimos, pero queremos saber qué están buscando y necesitando. Bueno, en realidad no tenemos un lugar propio, un lugar físico, una sede. Y, bueno, las necesidades son varias. Bueno, tenemos lo que es mobiliario, materiales de construcción, algunas entidades, la mayoría con todos esos subsidios que se han ido teniendo a través de los años, se han ayudado mucho las entidades para comprar su mobiliario, para construir a veces algunas cosas que tenían. Entonces, igual de todos modos, van renovando permanentemente, hay que ir renovándose. Entonces, bueno, también están las bibliotecas, ellas también permanente van renovando su mobiliario. ¿Materiales? Materiales de construcción. ¿Deportivos? Deportivos, sí, porque hay varias escuelas de fútbol, escuelitas de fútbol. Claro. Los clubes también. Claro. ¿Alimentos? Alimentos no perecederos, sí, porque en realidad está el Banco de Alimentos, que ayuda mucho. ¿Elementos ortopédicos? Ortopédicos, porque el Rotary Club también tiene su Banco Ortopédico, que ellos también trabajan muy bien con la comunidad. Pero también que se puede hacer un aporte dinerario, ¿no? Sí, 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 dinero en efectivo también. Bueno, todo es bien recibido en este caso. ¿A cuántas personas más o menos se ayuda? ¿Se tiene una idea? Y en realidad, ponele que son... Son 150 instituciones. ¿Qué número, no? Yo te iba a preguntar, Boris, ¿qué? ¿Debe ser tan grande y variada la cantidad de ayudas que ustedes proveen a la comunidad a través de esas instituciones? En realidad también, incluso no solamente ellas se benefician con estos subsidios, sino que también por ahí, antes de la pandemia hicimos un... Se puso un monto para que hiciéramos un proyecto en común para que beneficiara a toda la comunidad. En ese momento se compró cámaras de seguridad que se pusieron en todos los distritos y bueno, fue mucha ayuda lo que hicimos con ese proyecto en común. Y después, la pandemia para todas las asociaciones fue como un antes y un después. Sí, sí. ¿Ahora cómo están? ¿Cómo volvieron saliendo de esto que fue tan duro? Ahora estamos empezando. Se hizo un bingo solidario que lo hicimos hace un tiempito y tuvo mucho éxito. Entonces, por eso ahora estamos empezando de nuevo con reuniones y a reunirnos para empezar de nuevo a ver qué proyectos vamos a encarar. Muy bien. Brenda, es tu momento. Es el momento de pedir, como siempre decimos, están las cámaras, hay mucha gente viéndonos, por suerte. Es el momento tuyo para poder pedirle a la sociedad mendocina que colabore y que nos ayude. ¿Te parece? Bueno. ¿Qué pedimos? Con fuerza, acá con ganas. Vamos, con mucha fuerza. Sí, la verdad que nosotros estaríamos muy agradecidos de que nos puedan ayudar. Como dijimos, son muchas instituciones, así que son diversas las necesidades que tienen. Y, bueno, con los ya mencionados, elementos ortopédicos, alimentos no percederos, materiales de construcción, más que nada para construir el edificio propio del Consejo de Entidades. Exacto. Y, bueno, dinero en efectivo, en Eugenio Bustos. Sí. ¿El terreno no lo tiene o no? Seguramente el terreno va a ser donado por el municipio. Claro, claro. Bueno, ¿dónde se constata? Claro, no se analiza la ayuda. La gente que está ahí expectante dice, yo quiero apostar, quiero aportar también. Tenemos un número de WhatsApp, 2622-560-821. O conmigo también en mis redes, también se pueden comunicar conmigo. Muy bien. Perfecto. Perfecto.